Y yo quiero, Bobby, que tú como figura pública y que tú como un gran artista nos hagas favor de entregar esta placa precisamente al gremio de los trabajadores de limpia de nuestra ciudad y a nombre de ellos, pues obviamente el líder de los trabajadores de limpia de nuestra ciudad, el ciudadano Horacio Santiago Ramírez. La paz es el primer acompañado de Santiago Montoya. ¡Venga! La paz es el primer acompañado de la ciudad, el ciudadano Horacio Santiago Ramírez y a los trabajadores agremiados a la sección 1, limpia y transporte, por la noble labor que realiza siempre por mantener la imagen de la gran urbe, distrito federal. Aquí tenemos a la madrina del gremio de los licitadores de los trabajadores de limpia, Santiago Montoya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo qué les puedo decir, estoy súper contenta y súper orgullosa. La verdad que me hayan nombrado como madrina que lo vamos a festejar en 5 en la Plaza México donde vamos a tocar, digo a tocar el violín, claro. Y vamos a cantar para todos ustedes. Realmente yo creo que pocos nos damos cuenta de la importancia que tiene la labor que realizan todos ustedes. Realmente si no fuera por ustedes, no podríamos vivir, no tendríamos salud, no tendríamos ni por dónde caminar, porque esa es la realidad. Muchísimas gracias por esa labor tan bonita que realizan todos y cada uno de ustedes. Estoy orgullosa de que su madrugada. Gracias. 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 Yo quiero que Horacio, yo quiero que usted le entregue este galardón a Sandra, por favor. Gracias. Y bueno, pues dice la siguiente manera. Galerías Plaza de las Estrellas, fundación cultural, Galerías Plaza de las Estrellas, otorga el galardón especial de honor a la gran estrella Sandra Montoya por ser la reina de los trabajadores delidad del Distrito Federal, 2010. Gracias. Gracias. La reina de los proveedores de Limpia 2010, Sandra Montoya. Entonces hagamos una cosa, yo toco y ustedes me ayudan en el coro, ¿les parece? Así se la saben, ¿verdad? Es el track 21, ¿no? ¡Suscríbete al canal! El aplauso para Sandra, que estará en sí. 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 El aplauso para Sandra, que estará en sí.